Nunca pensé en mi vida que tenía algo para contar Mis pensamientos se empezaron a elevar Nunca supe muy bien lo fuerte que era Hasta que caí en depresión aquella primavera Que gané cinco batallas a mi propia soledad Te pido perdón mi vieja por hacerte llorar Me prendí fuego como aquel ave fénix Mis cenizas renacieron como las de Kenny Si hoy tendría que buscar a alguien para culpar Me culpo a mí misma por dejarme envenenar Nos creímos la mentira de la sensibilidad Nos dijeron era un juego solo propio de la edad Vi la luz al final del camino Yo no elegí saberlo, nadie me lo dijo, yo ya lo sabía Mi sexto sentido empuja mi cuerpo como agua de río cuesta arriba Mi ambición se ejercita mientras duermo Esa es mi forma de escaparme del infierno No quiero ser como una hipócrita que se la pasa hablando No quiero ser mi sombra en medio de este mundo revelado Ya ni sé si estoy viva o enterrada Escucho sonar las trompetas, ya no sé a quién llaman A mí 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 Gracias por ver el video.